Bien, buenas tardes. Comenzamos la tercera jornada del ciclo de conferencia Investigación y Mujer en los Archivos. Hoy con la intervención de Isabel del Val Valdivieso, catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Con el título, leer documentos de archivo, desvelar el pasado de las mujeres. Y con la particularidad en este caso, a diferencia de las dos anteriores, que no está con nosotros en Granada. A ver si lo podemos solucionar pronto. Bien, quiero hacer una breve referencia a la interesante intervención de Laura Oliván de la semana pasada, en la que nos aproximó a las mujeres del siglo XVII, cercanas u ostentadoras del poder. Habló de damas y reinas, pero además nos desveló diferentes tipos de documentales, cartas, memoriales, portones o consultas, en los que a pesar de las dificultades con que se tropezó en muchos casos, para encontrarlo halló la presencia, la actuación y, en definitiva, la voz de las mujeres. Pero especialmente me gustaría resaltar de esa intervención el contundente mensaje que nos transmitió sobre la indudable existencia de documentos, de fuentes documentales, para abordar el estudio de cualquier aspecto relacionado con la historia de las mujeres. De lo cual estamos teniendo constancia en este ciclo. Simplemente quiero daros la bienvenida a todos y a todos los asistentes y paso la palabra a mi compañero, a David Torres, que os presentará a la ponente de hoy y con la que comparte una cierta mixta forjada en reuniones profesionales cuando eran presenciales. Y nada, deciros también que las preguntas o comentarios que os surjan a lo largo de la ponencia podéis enviarla a través del chat y ya posteriormente nosotras la transmitimos a Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes. Para la tercera conferencia de nuestro ciclo, tengo el placer de presentar a la profesora Delval Valdivieso. María Isabel Delval Valdivieso es catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia Portuguesa de Historia y miembro correspondiente en horario de la Société Nacional des Antiquaires de France. Entre 2003 y 2009 fue coordinadora del programa de doctorado Mujer y Género en los Estudios de Humanidades de la Universidad de Valladolid. En 2014 recibió el premio Consejo Social de esa universidad de la que había sido la primera mujer decana cuando ocupó el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras en el periodo 1986-1989. Su investigación, centrada en la corona de Castilla y las relaciones de poder, se ha ocupado de Isabel la Católica, la Historia de las Mujeres y la Sociedad Urbana. También ha estudiado el papel del agua en las ciudades medievales. Sobre estos temas ha publicado numerosos trabajos, libros, artículos y capítulos del libro. Entre los libros habría que destacar Trabajo, Creación y Mentalidades de las Mujeres a Través de la Historia, una visión interdisciplinar de 2011, Isabel la Católica y su Tiempo de 2005 e Isabel I de Castilla, 1451-1504 de 2004. Asimismo ha editado y coordinado obras colectivas, entre ellas Fémina, Mujeres en la Historia, editado en 2015, Comiendo del fruto prohibido, Mujeres, Ciencia y Creación a través de la Historia de ese mismo año. Las Mujeres en la Edad Media de 2013 y La Historia de las Mujeres, una visión historiográfica de 2004. Es miembro de comités de diversas publicaciones de su especialidad y directora de la revista Medievalismo, co-dirige la colección Igualdad de la Universidad de Valladolid y entre 2010 y 2012 fue presidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. En la actualidad es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Social y presidenta de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Ha sido investigadora principal en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias españolas competitivas del Gobierno de España y ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Ponente y conferenciante invitada en numerosos congresos nacionales e internacionales en Europa, América y Japón, ha impartido clases como profesora invitada en diversas universidades españolas y de Francia, Portugal, Alemania, Italia, Chile, Argentina, Perú y México. En resumen, una dilatada carrera profesional llena de trabajo, de excelencia y de dedicación incansable. Y ya sin más, doy la palabra a la profesora del VAL para que pronuncie su conferencia titulada Leer documentos de archivo, desvelar el pasado de las mujeres. Gracias. Muchas gracias David por esta presentación, por todo el cariño con el que me habéis invitado, Eva, Martín y tú, a los dos os agradezco muchísimo que me hayáis dado la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Es una pena efectivamente que no pueda estar físicamente en Granada, pero también es un privilegio poder compartir esta tarde con vosotros y con todas las personas que a través de la red han querido conectarse a esta actividad que habéis organizado en este mes de marzo de 2021. En la actualidad se ha avanzado mucho sobre la historia de las mujeres y las dos profesoras que han hablado antes que yo en esta misma tribuna, pues ya lo han puesto de manifiesto. Margarita Virriel se refirió a las mujeres de la época del catastro de Ensenada, es decir, a mediados del siglo XVIII y después la profesora Oliván ha hablado de una época, ya lo ha dicho Eva Martín en la presentación, una época un poquito más alejada de nosotras, fines del XVI siglo XVII al hablar de Mariana de Austria. Hoy vamos a retroceder todavía más en el tiempo, nos vamos a alejar de la contemporaneidad un poquito más, porque yo voy a hablar sobre el periodo medieval, sobre la época medieval. Y lo voy a hacer en general sobre toda la Edad Media, quiero decir que no me voy a fijar en ningún momento preciso, simplemente voy a hacer un recorrido utilizando diversos documentos y mostrando a través de esa documentación cómo es posible encontrar datos también en la Edad Media para la historia de las mujeres y cómo eso explica que efectivamente hoy conozcamos mucho sobre la historia de las mujeres, que podemos seguir investigando para conocer todavía más, e incluso diría algo mucho más importante y es insertar la historia de las mujeres en el acervo común del conocimiento histórico de manera que seamos capaces de comprender que la Edad Media, como cualquier otra época del pasado y nuestro presente, es fruto de la acción, de la colaboración de todas las personas que integran la sociedad, por lo tanto, de varones y de mujeres. De esto es de lo que quería hablar en estos 45 minutos que voy a dirigirme a ustedes desde esta tribuna. Pero antes quiero plantear una cuestión previa y esa cuestión previa se refiere, bueno, una o dos, como pone la diapositiva, dos cuestiones previas. Una de ellas es las preguntas que hay que realizar para cualquier investigación, para cualquier cosa que se quiera conocer, lo fundamental son las preguntas. Para obtener una buena respuesta es imprescindible contar con una buena pregunta. De manera que para estudiar la historia de las mujeres es imprescindible preguntarnos al respecto, es decir, elaborar buenas preguntas referentes a la historia de las mujeres y a la participación y a la contribución de las mujeres en la construcción social de cualquier época del pasado, en mi caso, de la Edad Media. Y, en segundo lugar, la segunda cuestión previa, la segunda advertencia que quería realizar antes de empezar propiamente el tema a desarrollar, es el condicionante del lenguaje, del lenguaje en general, y, en particular, del lenguaje historiográfico, porque es a través del que transmitimos el conocimiento del pasado, el conocimiento de la historia. Es de sobra conocido que en nuestro idioma se utiliza el genérico masculino cuando se intenta englobar a lo femenino y lo masculino, es decir, a mujeres y varones en un contexto el que sea. Decimos los campesinos para querer decir que ahí están integrados o integradas ellos y ellas, es decir, el campesinado. Pero, precisamente, ese genérico masculino y, por lo tanto, ese lenguaje que se utiliza habitualmente hablando y que es el que se utiliza en la historiografía porque es el nuestro, pues ha ocultado, ha velado en muchísimas ocasiones la presencia de las mujeres y lo ha velado porque cuando decimos los campesinos, los nobles, los reyes, etcétera, etcétera, pues inmediatamente pensamos en ellos, no en ellos y en ellas, es decir, no en un conjunto con dos componentes, con dos sexos, el femenino y el masculino, con mujeres y varones actuando, sino que tendemos a pensar exclusivamente en masculino. Y esto ha condicionado también nuestro conocimiento del pasado y condiciona nuestro conocimiento del pasado. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ello. Voy a poner un ejemplo de algo que es, bueno, que aquí en esta zona en la que yo estoy, en este momento en la que vivo y de la que soy originaria de Castilla, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues son las comunidades, la revolución de las comunidades. Este año es el quinto centenario de este acontecimiento histórico y por esta zona se está, bueno, conmemorando, digamos que se está recordando aquellas, lo que sucedió en 1520-1521. Y en ese sentido, pues se habla de los comuneros, se habla de los realistas, se habla de los sublevados y esto nos lleva a pensar y ha llevado a pensar en general a que los comuneros eran ellos, a que los realistas también eran solo ellos, a que los sublevados eran ellos. ¿Y ellas dónde estaban? ¿Ellas qué estaban haciendo? ¿No participaban? Pues sí, ellas también participaban. Y a poco que se investigue sobre la materia, y esto ya se ha empezado a hacer, por supuesto, desde hace varios años, pues han salido a la luz mujeres comuneras, mujeres realistas, mujeres que se sublevaron o que participaron de alguna manera en la sublevación, a favor o en contra de uno u otro bando. Mujeres que además tuvieron a veces una participación activa y muy relevante. Y no me refiero a María Padilla, que es por todos conocida y es a la única que se suele mencionar, o casi a la única que se suele mencionar. Me refiero también a mujeres del común, a mujeres con mucha menos relevancia, que ahí estuvieron y que, por ejemplo, después del perdón otorgado por el rey a buena parte de los sublevados quedaron unos exceptuados. Bueno, pues las mujeres de los exceptuados del perdón regio lucharon por rescatar los bienes de sus maridos y sobre todo lucharon ellas y llevaron las causas a la justicia y lo discutieron ante los tribunales para preservar sus bienes, su dote, su herencia o la parte de los gananciales que en ese momento les pudiera corresponder. Y también algunas de esas mujeres lucharon para que sus maridos fueran perdonados y esas mujeres pidieron esos perdones y digamos que se dirigieron al rey, al consejo, para conseguirlo. Por ejemplo, la mujer de un regidor de Valladolid llamada Catalina Monsalvo, una mujer como otra cualquiera, pues ésta luchó para, vamos, o buscó, mejor dicho, buscó el perdón de su marido y lo hizo ella en beneficio del marido. Es decir, tomó las riendas de la situación e hizo lo que le parecía que en aquel momento tenía que hacer. Actuó lo mismo que estaban actuando los varones. Y si esto es así, en este ejemplo concreto que traigo a colación, dado que estamos en este quinto centenario de la Revolución Comunera, es en general en todas las situaciones. Es muy frecuente que cuando se habla de los contratos que se establecen entre señor y campesinos o señor y familia campesina para la cesión y explotación de tierras durante la Edad Media, pues se hable de campesinos y que el señor cedió al campesino. Si uno lee el documento, no está solo el campesino, está el campesino con su mujer y muchas veces también con su hijo, es decir, con la familia, porque sin la familia no era posible sobrevivir. Y por lo tanto no son solo ellos los que están en esos documentos, son también ellas y el resto de los miembros de la familia, los niños, los ancianos. Pero esto hay que verlo, esto hay que ir a los documentos con la mente abierta y sobre todo con las preguntas oportunas para verlo en los documentos. Y esto es lo que yo voy a intentar hacer a partir de este momento con una serie de documentos que he ido seleccionando o buscando para ponerles como ejemplo de cómo es cierto que las mujeres están presentes en la documentación medieval y cómo es necesario verlas y a partir de ahí obtener los datos que nos permitan elaborar los hechos y escribir la historia con la participación de las mujeres. Es decir, una historia en este sentido y desde mi punto de vista sería más completa o más global, puesto que daríamos entrada y daríamos a cada uno su parte, a todos los protagonistas, a todos los actores de esa historia del pasado. El primer documento que me gustaría traer a colación es el Fuero de Brañosera. Brañosera es un pequeño pueblo, está en la montaña Palentina, en la provincia de Palencia, lo tienen en la pantalla, en el centro de la imagen ese es el pueblo en la actualidad, este es el paisaje que rodea a Brañosera. Y este lugar de Brañosera recibió una carta puebla, es decir, se pobló en el año 824. Esa carta puebla se conserva a través de una copia y esta carta puebla del 824 hace que este municipio de Brañosera sea considerado el primer ayuntamiento de España. Y bueno, el Fuero de Brañosera en esta zona de la península ibérica es muy conocido por esta razón. Los habitantes del lugar, por supuesto, se encargan de darle la relevancia que este documento tiene. Ha sido publicado nuevamente con una edición crítica en este libro que tienen aquí a la derecha de la imagen. Un estudio de lo que supuso el Fuero, una nueva transcripción del mismo y un estudio de este Fuero de Brañosera. Esta es una nueva y reciente publicación. Bien, este Fuero de Brañosera, como digo, del 824, dice, se inicia con lo que ustedes pueden leer en la pantalla. Egomonio, Egomonio Núñez et Uxor mea argilo. Es decir, no es el conde Munio Núñez el que da el Fuero de Brañosera. El Fuero de Brañosera lo da una pareja compuesta por el marido y su mujer. Munio Núñez y argilo. Por lo tanto, ya tenemos aquí a una mujer que está actuando junto con su marido y que está presente en el documento, pero tenemos que verla. Bien, lo dan, paradiso querendo, et mercedeo cipendo, interosibus et venationis, facimus, populatione, et aducimus, ad populando. Y ahora da una serie de nombres. Valero et Félix, Zonio et Cristóbalo, et Cervelo. Bueno, son cuatro nombres, bueno, cinco, perdón, cinco nombres de varones. Cinco nombres de varones que van seguidos de la siguiente expresión, ad que universa sua genealogia. Es decir, no es a ellos, no van a ir solo ellos, esos cinco señores, esos cinco campesinos que se van a convertir en pequeños propietarios de aquella zona y van a poner, van a poblarla y van a ponerla en explotación, etcétera, etcétera. Son ellos con su familia y para ellos y para los siguientes, los que nazcan después de ellos. Por lo tanto, es evidente que se están refiriendo a parejas, a familias y familias constituidas por ellos y ellas. En una sociedad patriarcal como la de entonces, como la de ahora, el cabeza de familia, pues, es el varón. Por eso se menciona a los varones Valero, Félix, Zonio, Cristóbalo, et Cervelo. Pero también está el ad que universa sua genealogia. Y precisamente en esta nueva edición del fuero se hace hincapié en este aspecto y se llama la atención sobre esta cuestión. Bien, sigue explicando el fuero lo que es la donación y esto ya, pues, no nos interesa. Pero, como ven, si leemos el documento pensando en mujeres o si simplemente le estamos buscando, no sé, cualquier otra cosa. Es decir, vamos a utilizar el fuero para otras cuestiones, pero lo leemos con una mente abierta a intentar saber qué es lo que está diciendo. Comprenderemos que no son cuatro o cinco varones los que van y pueblan Brañosera. Son cinco familias las que van a pueblar Brañosera. Y la familia está integrada por el marido, su mujer y los hijos, a veces también ascendientes. Pero, vamos, por lo menos esas tres partes están ahí presentes. Si avanzamos un poquito hacia la plena Edad Media, pues, nos encontramos con que los nobles hacen donaciones. Hay muy frecuente, las donaciones se conservan, muchos documentos de donaciones realizadas por nobles. Hay documentos de donaciones realizados por mujeres, pero no me voy a referir a ellos precisamente para evitar esto que es algo evidente. Son ellas las que hacen la donación, luego es evidente que son ellas las que tienen la titularidad de la propiedad y las que están disponiendo libremente de los bienes. Pero es que incluso en los documentos en los que, teóricamente, bueno, teóricamente, en los que tradicionalmente se ha expresado que son donaciones de varones, las donaciones en realidad son de varones y mujeres. En este caso es el conde Pedro Ansúrez. El conde Pedro Ansúrez fue el impulsor de la repoblación de Valladolid. Dotó muy ricamente a la principal iglesia, a la colegiata de Valladolid, dotó a la villa de otras, digamos, de otras instituciones. Favoreció, en general, el desarrollo de Valladolid. Y todo esto lo hizo, según la documentación que tenemos disponible y que ha sido publicada también relativamente hace poco por dos colegas, dos profesores de la Universidad de Valladolid. Luego tienen la cita a pie de imagen en la siguiente diapositiva. Pues todo esto lo hace el conde Ansúrez, es decir, Pedro Ansúrez, y su mujer, que es Eilo Alfonso. Bueno, el primer fragmento de documentación que tienen es un documento del año 1094, en el cual el conde Ansúrez y la condesa Eiloni, es decir, Eilo Alfonso, para salvación de su alma, hacen una serie de donaciones, una donación generosísima, a la iglesia de Santa María de Valladolid, a la que va a ser la colegiata de Valladolid. Y son los dos, es el conde y su mujer, el conde y la condesa, Pedro y Eilo, quienes hacen la donación. Unos años, bueno, unos años antes, no está clara la fecha, pero entre 1088 y 1091, esta pareja, Pedro Ansúrez y doña Eilo, ya habían hecho una donación también muy generosa a la iglesia de León. Es el siguiente fragmento que tienen en pantalla, y es Petrus Ansúrez, una pariter cum consensu conyugisme comitisa domna Helio. Es decir, ella también hace la donación, ella consiente en la donación. Y además, no son solamente el conde y la condesa, sino también su hijo y sus hijas, aunque aquí lo de hijos está puesto en plural, ellos tuvieron un hijo, que sepamos, y varias hijas. Dice, et filiorum adque filiarum, es decir, el documento menciona tanto a los varones como a las mujeres donantes, el conde, la condesa, sus hijos y sus hijas. Simplemente tenemos que ser conscientes de ello y tomar nota al respecto. Y unos años después, ya en el año 1110, a comienzos, por lo tanto, del siglo XII, el conde Pedro Ansúrez y su mujer, doña Eilo, pues hacen una donación, en este caso al abad de la colegiata, al abad salto, en el cual se pone de manifiesto que a perpetuidad al frente del patronato de la colegiata, podríamos decir, con lenguaje contemporáneo, siempre estará una persona de la familia de los condes, de los condes fundadores de esa colegiata, que son Pedro y Eilo. Esa persona de la familia que va a estar siempre ahí, al frente de ese, digamos, de ese patronato que constituyen es, o puede ser, un hijo o una hija, un nieto o una nieta. Es decir, puede ser un varón o una mujer. Tenemos que conocer la época, saber que las mujeres únicamente entrarían a falta de varón, pero las mujeres podrían entrar si no existiera varón. Y además, las mujeres son mencionadas en el documento, son mencionadas en general en los documentos, también en este. Tu, Bel, Ile, Abas, el abad salto de la colegiata de Valladolid, en 1110, cuy constitutus ibi fuerit, o sea, él o quien fuera Abad en su momento, haz un defilis autefiliabus bel deneptis nostris et, ipse filius et filia, etc. Es decir, que están refiriendo a ellos y a ellas, a hijos y a hijas, a nietos y nietas, al conde y la condes, etc. Otro tipo de información y de documentación es documentación nobiliar ya bajo medieval. Que, bueno, es algo más abundante que la documentación de la Alta y de la Plena Edad Media, aunque mucho más escasa que la de la época moderna, pero en cualquier caso abundante o para los medievalistas, desde luego, abundante. Esta documentación medieval es muy rica en informaciones sobre mujeres de todo tipo y en todo tipo de documentos. En este caso, les he traído un documento otorgado por una mujer, es decir, que la otorgante es una mujer, ella es la protagonista la que otorga el documento. Casi todos los documentos que he seleccionado son documentos que no son otorgados por mujeres, precisamente para demostrarles que no es necesario que sean ellas las que actúen para que estén presentes en la documentación. Pero, en fin, en este caso sí era necesario traer un documento otorgado por una mujer porque es la constitución de un mayorazgo, una mujer que constituye un mayorazgo. Porque esto pone de manifiesto que esta mujer, uno, es propietaria, bueno, es una noble importante, es evidente, Teresa de Guzmán lo es, es propietaria, tiene grandes propiedades, dispone libremente de ellas y decide, para perpetuar su memoria y la memoria de su familia, pero de su familia, no de la familia que ha constituido con el marido, sino de la familia de la que proviene, la familia de Guzmán, decide constituir en beneficio de su segundo hijo un mayorazgo. Un mayorazgo que aquí tienen, bueno, unas partes del documento fundacional. También está publicado por una colega, en este caso de la Universidad Autónoma, la referencia la tienen al pie de la diapositiva. Teresa de Guzmán se dice hija de su padre, es decir, que lo primero se filia por el padre y luego mujer de su marido, que en ese momento ya ha muerto, están difuntos los dos, como dice ahí, y dice actuar para perpetuar mi linaje, es decir, pretende que quede memoria de su linaje a la perpetuidad, es decir, a los que vengan detrás de ella. Y lo hace entregando toda una serie de bienes que son suyos a este segundo hijo, como les digo, lo hace con autorización real, como todos los mayorazgos, para constituir mayorazgo es necesario tener autorización real y en este caso Teresa de Guzmán ha pedido autorización a los reyes católicos a Isabel y Fernando, que se lo han concedido, como dice también en el documento. Dice, por virtud de la licencia y facultad que yo tengo del rey y de la reina de nuestros señores. Y dice, cualquiera que después de vuestros días, o sea, cuando muera el beneficiario y cuando muera su hijo, el segundo genito se llama Francisco de Zúñiga y Guzmán, bueno, pues cuando éste muera, dice que herede el dicho mayorazgo obsucidiera en él, ahora sea varón, ahora fembra. Es decir, podrá suceder una mujer en caso de que falte el varón. Las mujeres están ahí y podrían suceder, podrían ser titulares de este mayorazgo en caso de que el varón, de que no hubiera varones. Dice que el que sea titular del mayorazgo que traiga las armas y apellidos de Guzmán, es decir, el suyo, no el de su marido. Su apellido, el apellido Guzmán, el de su familia, ella está intentando defender su linaje, defender la memoria o garantizar la memoria de su linaje, del linaje de Guzmán. Bien, pues este es otro ejemplo de este tipo de documentos en los que aparecen mujeres. Otro documento en los que, bueno, quien lo hace es una mujer, es el testamento. Un testamento, evidentemente los testamentos los hacen las personas que testan y lo hacen los mismos varones que mujeres. Esto lo traigo como ejemplo de documentación notarial, pero como saben la documentación notarial es riquísima y variadísima. Compras, ventas, acuerdos de todo tipo, contratos matrimoniales, bueno, y testamentos. Yo les traía este ejemplo de un testamento de una mujer, de una mujer que tiene grandes propiedades, que ha regido su patrimonio y su casa durante cerca de 30 años, viuda, que ha tenido siete hijos, y que en el momento en el que se acerca la muerte hace un testamento con el fin de, bueno, repartir sus bienes, pedir oraciones por el alma, lo habitual en cualquier testamento, pero en este caso concreto, además para garantizar que sus hijos todos han recibido la misma herencia de sus padres, porque según dice ella en el testamento, esto lo tenían acordado ella y su marido, antes de que el marido muriera. El testamento es de 1473 y, bueno, pues después de las mandas piadosas del reparto de limosnas y este tipo de cuestiones, empiezan las mandas relacionadas, o la, bueno, más que mandas relacionadas con, sería la expresión de los bienes que ha dado ya o va a dejar a cada uno de sus hijos o de sus nietas, porque ahora lo vamos a ver, para que se vea que todos reciben lo mismo, que ninguno ha sido más beneficiado que el otro, y esto vale para mujeres y para varones, es decir, que en este caso no benefician, o no parece que se beneficie a uno o una de los o las herederos, sino que da lo mismo a todos. 40.000 manavedís, un poquito arriba en algunos casos, pero entre 40.000 y 43.000 manavedís es lo que entrega a cada uno. Bien, dice, por cuanto a mis hijos e hijas e nietas, es decir, que, bueno, nietas porque parece que no tiene nietos, pero esto tampoco lo sabemos exactamente. En cualquier caso se lo deja a sus hijos e hijas y a las nietas. Y dice que son los bienes y hacienda que les pertenecían de su padre, mi marido, o sea, los bienes que le pertenecían por la herencia que dejó su padre, a sí mismo de la mía, es decir, que ella tiene sus bienes y también les pertenecen los bienes de la herencia materna. Y bueno, que cada uno sea igual, le dice aquí, como todos deben, etcétera, etcétera. Primeramente tiene recibido Diego Martínez, mi hijo, y ahora explica lo que tiene cada uno. Bueno, he cogido nada más tres de los siete. Diego Martínez, su hijo, tiene, cuando se casó, le dio 15.000 manavedís, además tiene las casas en que vive, que les valora en 13.000 manavedís, más tiene una pieza de Betonú, que lo valora en 15.000 manavedís, y bueno, total, todo suma 43.000 manavedís. Luego viene Pascuala Martínez, una de las hijas, dice, mi hija tiene 10.000 manavedís en dineros y más las casas en que vive, y esto es interesante porque esto es algo muy propio de mujeres, dice, las casas en que vive con vestidos y arreo de camas y a juar en 30.000 manavedís. No es exclusivo de las mujeres, pero esto suele aparecer cuando se mencionan bienes de mujeres, porque suelen ser parte de los bienes dotales, es decir, esto del ajuar, los vestidos, el arreo de la casa, suele formar parte del adote que recibe la mujer, por eso aparecen como bienes de las mujeres en muchos casos. Bueno, pues a esta le dan 30.000 manavedís más los 10.000 en dinero, total 40.000 manavedís. Y sigue, ítenla a Fernando Díaz, mi hijo, que Dios perdone, es decir, ha fallecido, le había dado, cuando se casó, 14.000. Más luego tiene a su hija Mari Díez, por la casa en la que vive, 15.000 manavedís. Y a Catalina, mi nieta, probablemente la hija de María, mujer de Juan de Bedia, en dinero le dio 6.000 manavedís. Esto es la dote. La abuela le dio, para que se casara a Catalina, 6.000 manavedís y los vestidos de su boda, que lo valora todo, en 6.000 manavedís. Y además le dio el ajuar, con las tocas. Todo, como les decía, suele ser parte de la boda y de la dote para la boda, y aquí lo están viendo. Todo esto, 3.000 manavedís. Y así son 15.000 manavedís. Así tiene recibido el padre e hijas, por todo, 44.000 manavedís. Estos forman un lote porque es el hijo fallecido más los descendientes, que son la nieta, o las nietas que ha tenido por esta vía. Como ven, aquí están las mujeres y aquí aparece una mujer, ya digo, esta Teresa González es una gran negociante de la Vitoria del siglo XV, que tiene un gran negocio y que tiene, y que todos sus hijos forman también parte de esa oligarquía de Vitoria y, digamos, del sector destacado de esa sociedad urbana en la que ella ha desarrollado su vida. Por otra parte, para dejar esta herencia, como pueden imaginarse, es que tenía muchos posibles. Bueno, dejamos la documentación nobiliar, la relativa o relacionada con personas concretas, y vamos a pasar a documentación urbana y, en particular, las actas municipales. Y voy a ir un poco más deprisa porque veo que el tiempo va pasando. En las actas municipales también aparecen mujeres con mucha frecuencia. En las actas municipales de Valladolid, por ejemplo, pues en las de junio de 1497, vemos que, digamos, en esa reunión se trató un asunto relativamente particular y es que un matrimonio formado por Andrés Bazaborra y su mujer María habían donado a otro matrimonio, que es sobrinos suyos, pues unas tierras, ahí hay un lío que se lo dan, se lo quitan, y esto lo tratan en las actas municipales. Luego, ahí aparece, uy, perdón, aparecen noticias de mujeres. Pero es que, además, hay mujeres que se presentan como fiadores de cambiadores, lo cual quiere decir que son mujeres de negocios con un gran poder económico. Y esto lo vemos también por las actas municipales, en este caso de Valladolid, de enero de 1498, en la que un cambista, un cambiador, es decir, un banquero, presenta fiadores para hacerse cargo de la tabla de cambios del banco y da como fiadores a un mercader y a la mujer del mercader. Es decir, la mujer también participa en el negocio, también puede responder ella como fiadora de este cambiador. Y luego tenemos otro ejemplo en esas mismas actas, de un poquito más adelante, del mes de abril del mismo año, una señora llamada Doña Aldonza, que es comerciante de trigo, porque le dan autorización para que venda trigo, y además trigo en grandes cantidades, porque avisan para que no le pongan obstáculos en la puerta de la vía cuando intente meter trigo en Valladolid. Las ordenanzas municipales también dan muchas noticias sobre mujeres con bastante frecuencia. He elegido las de Guernica, que son de entre mediados del siglo XV y de los primeros años del siglo XVI. Hay una recopilación de ordenanzas que se realizan en ese momento. Bueno, aparecen oficios típicamente femeninos, como las panaderas. En Guernica y en casi todas partes la panadería es un oficio típicamente femenino que suele expresarse en femenino en la documentación. Pero luego hay algo que ahora a veces causa discusiones y sorpresa, pero que en el siglo XV no sé si causaba discusiones y sorpresa, pero desde luego se ponía por escrito en documentos tales como las ordenanzas municipales, en este caso de Guernica. Ordenamos que ningún nuestro vecino ni vecina. Es decir, cuando quieren que todas las personas de un lugar, en este caso los vecinos de la villa de Guernica, se den por aludidos. Dicen vecinos y vecinas, porque vecino se puede entender solo los varones o solo los cabezas de familia, pero si es vecino y vecina es para todos. Esto lo tienen aquí, como ven, en varios de los ítems de estas ordenanzas. Luego estas ordenanzas y otras. A veces se refieren a cualquier persona que, claro, cualquier persona es cualquier persona, es decir, por lo tanto, varón o mujer, joven o anciano, niño o niña, en fin, cualquiera. Pero a veces incluso ese cualquier persona todavía lo rematan un poquito más. Y dicen, cualquier persona, varón o mujer, como hacen en este caso la ordenanza número 42 de Guernica, que se refiere a cuando hay que probar delitos cometidos por la noche en un lugar deshabitado, en yermo. Dice, entonces, cuando alguna persona, varón o mujer, da igual, ellos o ellas. Para aclarar que se refieren a todo el mundo, a ellos y a ellas. Luego en la documentación real también tenemos, por supuesto, documentos reales que aparentemente podrían no tener ninguna información o no servir, entre comillas, para la historia de las mujeres, pero que sí. Por ejemplo, este es el nombramiento de Juan de Guadalupe como alcalde examinador mayor de todos los físicos y cirujanos y ensalmadores y boticarios y especieros y herbolarios y enfermos de lepra, es decir, para los que se ocupan de enfermeros, para los que se ocupan de atender a los enfermos de lepra, que pertenecen a la Casa de Saldáfaro, los enfermos de lepra. Es un documento de la reina Isabel I que lo suscribe muy poquito después de ser proclamada reina en Segovia, porque este documento tiene fecha de 22 de diciembre de 1474. Y en él dice que le nombra a este Juan de Guadalupe, mi alcalde examinador, etcétera, a todos los cirujanos, ensalmadores, etcétera, así hombres como mujeres. Es decir, que los cirujanos, ensalmadores, boticarios, especieros, herbolarios y enfermeros de lepra pueden ser hombres o mujeres. Y lo dice muy claro y el documento lo repite varias veces, es decir, cada vez que saca esta retaila de todos a los que tiene que examinar, especifica hombres o mujeres. Luego no tiene que sorprendernos que haya físicas, cirujanas, ensalmadoras, boticarias, especieras. Otra cosa es que consigamos encontrarlas en la documentación y otra cosa es que sepamos verlas en la documentación. De ahí la importancia que, como decía antes, tienen las preguntas que se vayan a realizar. En la documentación de la justicia, del ejercicio de la justicia, bueno, aquí es riquísima la información que se puede conseguir. En pleitos y ejecutorias aparecen por doquier, las mujeres, directa o indirectamente. Aparecen como pleiteantes, aparecen como demandantes y como demandadas. Los ejemplos son muy variados y no les he puesto aquí ninguno, pero, por ejemplo, por citar un caso exclusivamente en 1494, en la chancillería de Valladolid, se da una carta ejecutoria pedida por Mari Sánchez de Zurbarán. Es decir, ella es la que ha ganado el pleito. Mari Sánchez de Zurbarán es viuda y ha pleiteado con la casa de San Lázaro de Bilbao. Y ha pleiteado por un albañal que es, dice ella, y la justicia, la chancillería de Valladolid le da la razón, es de su propiedad. Porque, explica, su marido cuando construyó las casas dejó un pedazo, una parte estrecha del solar, libre de la construcción, con el fin de que allí pudieran verter las aguas y que ese estrecha parte, ese estrecho pedazo del solar que le correspondía a su marido, es decir, que era propiedad de su marido, funcionará como el albañal de su casa. El hospital de San Lázaro pretende utilizar ese espacio como albañal para ellos también. Mari Sánchez no está dispuesta a admitirlo, no lo consiente. Pleitea lleva la causa a la sala de Vizcaya de la chancillería de Valladolid y consigue, en este caso, ganar el pleito. Otras veces, claro, no ganan los pleitos, da igual. Pero también luchan por propiedades. Por ejemplo, Leonor González también ha ganado un pleito al maestro de Escuela de Ávila por la propiedad de un molino, en 1494, y pide carta ejecutoria, es decir, que ha ido a la justicia a defender su propiedad. Y toda la documentación relacionada con el ejercicio de la justicia es de una enorme riqueza de información, como les decía antes, y desde luego son muy variados, la tipología documental es muy variada. Los perdones de Viernes Santo. Bueno, los perdones de Viernes Santo son una mina de información sobre violencia. Y entre ellos, pues aparece también, aparecen mujeres perdonando, es decir, mujeres que perdonan, que perdonan delitos. Por ejemplo, esto lo estudió muy bien Ricardo Córdoba de la Llave para el caso de Andalucía, en un trabajo lo tienen aquí, al pie de la diapositiva indicada la referencia de donde he ido buscando estos ejemplos. Pues, por ejemplo, Catalina Ruiz perdonó, digamos que perdonó a quien mató a su padre hace 16 años. Y, bueno, este perdón es de 1470, es un perdón de Viernes Santo de Córdoba. Por eso he puesto esa imagen de los alcazares de los reyes cristianos de Córdoba. Ella perdona a quien mató a su padre y en el mismo perdón, bueno, en el mismo perdón, quiero decir, en el mismo pliego de perdones de ese año de 1470, al 20 de abril de 1470, el Viernes Santo de ese año, perdona también, a continuación, a su hermano Juan, al asesino de su padre, evidentemente, le perdona por haber matado a su padre. Y a su hermano le perdona los 12.000 manavedís que le debe de la herencia de su padre. Es decir, que tenemos aquí a una mujer que ha sabido defender los intereses de su familia y los suyos propios, probablemente es ella quien haya, bueno, pleiteado o intervenido en la causa contra quien matara a su padre y desde luego habrá sido ella quien denunció al hermano por la herencia, es decir, en la discusión por la herencia por esos 12.000 manavedís que el hermano dice que le debe. Bueno, en este viernes santo de 1470 se lo perdona. Hay que hacer una salvedad para comprender esto. Estos perdones de viernes santo suelen concederse previa, digamos, indemnización económica por parte de los perdonados. Esto suele ser así. No queda constancia en la documentación del perdón de viernes santo, pero, en fin, esa es la vía. Bueno, como esto, pues hay otras muchas noticias al respecto. Y al hilo de esto, pues se observan cosas como que a veces las mujeres son suficientemente conocidas como para identificar a varones. También, en ese mismo perdón de viernes santo de Córdoba de 1470, se identifica a un tal Alfonso como sobrino de la mujer de Luis de Luna. Es decir, que se está identificando a un varón por una mujer y a la mujer, a su vez, como suele ser habitual, se la identifica por el marido. Y, bueno, esto es en el contexto de un perdón por la muerte de una persona, de un varón que se llama Gonzalo y este Gonzalo también se le identifica por una mujer. Es el perdón para quien mató a Gonzalo diciendo que Gonzalo es el tío perdón. Sí, vamos a ver las relaciones familiares. Quien concede el perdón que es este Alfonso, ese individuo llamado Alfonso, sobrino de la mujer de Luis de Luna, dice que perdona a quien mató a su tío Gonzalo y dice que su tío Gonzalo es hijo de Teresa González. Es decir, que está identificando a su tío no por un varón o no por sí mismo exclusivamente, sino por su madre, por Teresa González. Probablemente porque esta Teresa González sería especialmente conocida o por lo que sea, pero las mujeres a veces aparecen de esta forma sobresaliente en los documentos. Hay otros documentos relacionados con la justicia en la que ellas aparecen como delincuentes. Por ejemplo, hay un tintorero que denuncia a una sevillana porque dice que ha intentado envenenar a su hijo, al hijo del tintorero. Y la ha denunciado, la han condenado por envenenadora, pero ella ha huido de la justicia y el padre del hijo envenenado anda buscándola. Para que realmente ejecuten la pena. Muchas aparecen como víctimas de la violencia de sus maridos, como víctimas de sus maridos, asesinadas por los maridos. No voy a entrar en mucho detalle, pero de estos casos hay, desgraciadamente, bastantes. Y algunas, en relación con esto, saben defenderse. Bueno, muchas mueren, otras salen malheridas. Y algunas consiguen defenderse. A veces recurriendo al amparo de los reyes. Y en este caso, otra vecina de Córdoba, esta se llama María Alonso, pues María Alonso pidió un seguro, una carta de seguro a los reyes, que los reyes le conceden en 1487 y pide esa carta de seguro porque ha sufrido agresiones del marido y además el marido la ha amenazado de muerte. Ante esa situación, los reyes le conceden su amparo, es decir, le conceden el amparo regio. Y son víctimas en general de la violencia, de la violencia típica contra las mujeres, es decir, son agredidas y violadas. Y de esto también tenemos diversos ejemplos. Y luego, pues ya para terminar, decir que ellas defienden sus derechos y los derechos de sus familiares y actúan en sororidad, en lo que hoy denominamos sororidad, es decir, se amparan entre ellas. Ellas acuden a la justicia para defenderse a sí mismas, por ejemplo, Inés García, que le habían mutilado la nariz y además la habían injuriado y le habían hecho otras heridas, pues pidió en 1487 que se ejecutara la sentencia de muerte contra sus agresores. Inés González pues acusa a un individuo de haber matado a traición a su hijo. En otros casos pues es una mujer que acusa a quien ha matado a otra mujer. a su hija, a una parienta, a una prima, una sobrina, una persona de su familia. Por ejemplo, Marina Sánchez pide que se cumpla la sentencia de muerte que se había dictado contra su yerno debido a que con el pretexto infundado de que cometía adulterio, pues había intentado matar a su mujer acuchillándola y envenenándola. Es decir, está denunciando a quien ha agredido a su hija, al marido, al marido de su hija. Y bueno, pues de estos casos hay bastantes. Bien, como ya nos acercamos a las siete de la tarde, pues vamos a llegar a las conclusiones. En conclusión, yo creo que se puede afirmar que la documentación medieval proporciona datos sobre el pasado de las mujeres, sobre su papel y su actividad en la sociedad medieval. Que se puede estudiar la historia de las mujeres, que tenemos datos más que suficientes para hacerlo, para además integrar esta historia de las mujeres en la narración general de la historia y hacer una historia protagonizada por todos sus integrantes, es decir, por varones y por mujeres. En realidad, como decía al principio, cualquier sociedad es fruto de las aportaciones de todos los miembros que la componen. Y por lo tanto, para conocerla es necesario tener en cuenta todo lo que han hecho todos los integrantes de esa sociedad. Pero para comprender desde la actualidad el papel de mujeres y varones en esa sociedad y el por qué la sociedad medieval unas y otros actúan de la manera que actúan y ocupan el lugar que ocuparon, pues hay que partir, aparte de una buena pregunta y digamos ir buscando y saber buscar en la documentación, hay que partir de los ejes fundamentales que vertebraban aquella sociedad, que vertebraron aquella sociedad medieval. El patriarcado, desde luego, la estructura familiar es muy importante, el lugar que cada persona ocupa en el contexto de la familia y por lo tanto el lugar que la mujer ocupa en el contexto de la familia no es lo mismo la mujer del cabeza de familia que la hija mayor o la hija menor o la abuela o una tía o una prima, esto hay que tenerlo siempre en cuenta y es lo mismo para los varones. El papel en la estructura familiar es especialmente importante. Tener en cuenta las relaciones sociales feudales que digamos organizaban toda esta sociedad tanto en el mundo rural como en el urbano y la relevancia de la iglesia, la relevancia de las creencias religiosas y la iglesia, el papel particular que tuvieron en aquella sociedad o que tuvo en aquella sociedad y el poder que tuvo en aquella sociedad la iglesia y a la organización eclesiástica además de las creencias y las ideas religiosas. Y nada más, muchas gracias. Ahora si quieren hacer alguna pregunta pues estoy a su disposición. Muy bien, muchas gracias Maribel por tu interesantísima conferencia y también por tu documentada conferencia porque muchas veces se me olvida que para hacer historia hace falta los documentos, visitar muchas veces los documentos. Es gratificante ya por tercera vez en este ciclo comprobar que no es cuestión de la documentación y de la falta de fuentes, es un problema de quienes se acercan a ver esos documentos, a revisar esos documentos que no van preparados con esa visión amplia y abierta que tú nos que tú nos nos recomiendas que evidentemente tú siempre has tenido en tus en tus trabajos. Y también me parece muy interesante que haya señalado esos fondos tan comunes como pueden ser los fondos municipales, los fondos notariales, los fondos de justicia y que señales que en los mismos tipos documentales donde se encuentra la información y las fuentes para hacer la historia de los hombres está también las fuentes y la información para hacer la fuente la historia de las mujeres. Y ahora te voy a hacer una pregunta de María José Osorio que la conocemos todos, profesora de la Universidad de Granada. Dice las distintas administraciones tenían claro que debían utilizar los dos géneros cuando se quería evitar cualquier tipo de infracción. La documentación real está plagada de ejemplos. En la expulsión de los judíos aparece la distinción entre judíos y judías, moriscos y moristas, etc. Y al revés, también en un censo de 1583 aparece un tal Antonio Tellez comadre. Termina María José felicitándote por tan excelente conferencia y mandando recuerdos a los compañeros de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues muchas gracias a María José y además por esas precisiones porque efectivamente es que aparece habitualmente esta diferencia de ellos y ellas según que estemos tratando judíos, judías pero vecinos, vecinas. Gracias María José. Muy bien, pues parece ser que se ha quedado todo muy claro y que no hay, que nadie va a plantear ninguna pregunta más. si parece ser que están escribiendo una pregunta no vayamos a adelantarnos esperamos son casi todas felicitaciones por la conferencia que nos acabamos de dar nos saludan de México del País Vasco y de Venezuela así que bueno esto es mundial muchísimas gracias estoy abrumada hemos tenido éxito y nada bueno reiterarte reiterarte mi felicitación y mi agradecimiento por tu disposición y por y por tu generosidad sobre todo tanto de parte de Eva Martín directora del Archivo Histórico Provincial como mía propia y nada y emplazarte en a Granada en cuanto las circunstancias nos permitan volver a vernos pues yo por mi parte agradeceros a los dos a ti y a Eva el que me hayáis invitado me hayáis permitido estar con vosotros esta tarde con vosotros y con todas las personas que se han conectado a través de a través de la red esto es lo que tiene este sistema que es verdad que no estamos uno junto a otro que no he podido ir a Granada pero mira desde México y Venezuela has dicho verdad bueno en fin y el País Vasco que tampoco si era desde el País Vasco nos iban a trasladar hasta Granada así que bueno en fin que hay que verlo por el lado positivo esto que tenemos y que muchísimas gracias bien gracias a ti y con esto acabamos la la sesión de hoy y os emplazamos al martes siguiente el martes que viene la semana siguiente donde tendrá lugar la última conferencia que correrá a cargo de doña Amalia Azominio Rodríguez del CECIC de Madrid muy bien buenas tardes y hasta pronto adiós de doña Amalia Gracias.